¡Más enojo! ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Ven! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Atrapa! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Miraco! ¡Motirianos! ¡Motirianos! ¡Malos! ¡Motirianos! ¡Motirianos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado! 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 ¡Ah, vaya! ¡Dale! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¿Dale? ¡Dale sabe dónde estás! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí vienes! ¡Odio el frío! ¡Mójala y congela su trasero! ¡Mamá Zenoko! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! Mira, en su... ¡Hey! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Alejo! ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Ven! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esa cosa! ¡Ven! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Kate! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Aquí vienen! ¡Eso es malo! ¡Me llevaré eso! ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Élo! ¡No! ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Una! ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Oh Dios! ¡Otra vez no! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 Deben avanzar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vienen por ti! ¡Vamos, vamos! ¡Esta cosa es tu vínculo conmigo, ¿verdad? ¡Pues prepárate para una desplazación! ¡Kelky! 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 ¡Demonios! ¡Casi! ¡Casi! ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Nale! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¿Dale? ¡Dale sabe dónde estás! ¡No, no, 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 no! ¡Carajo! ¡Odio el tío! ¡Boca de atrás! ¡Odio el tío! ¡Qué divertido! ¡Aquí viene! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Eso es malo! ¡Ah! ¡Ay dios, otra vez mío! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba!